en grande, les tengo estas en pequeñas hago envío a todos los estados chicas miren que bellos están también les tengo lo que son estilos así miren miren que bellos están estos, estos son baños de platino y estos están por 26 dólares les tengo lo que son arracadas así en pequeñas también miren estas que bellas están, estas están por 32 dólares, esta es 4 baños de oro de 18 kilates, es joyería artesanal mexicana, miren hecha en México miren que bellos están, hechos por manitas mexicanas y nuestra compañía está también lo que es en Dallas Texan que hace algunos años que está también lo que es las oficinas que nosotros cuando compramos las envían desde Dallas Texan, soy vendedora independiente miren que este es baño de platino miren lo que es el color así el baño de platino o rodeo lo que es color dorado es baño de oro ¿pues eso? lo que es